Bueno, en primer lugar, explicadme, ya por un poquito serio. Señores, espérate, os voy a decir yo. Adrián es nuestro técnico de turundas, turuntas, o como se llame lo que pone. Y de palillo, y nos hace todas las pruebas todos los días. Tiene una habilidad, para meter por la nariz las cosas esas. Tiene mucha habilidad, porque ya claro, se jarta de aquí de... Mira que te tengo coraje después de este día, ¿vale? Pero coraje, telo. Adrián, ¿cuántas pruebas has hecho aquí desde que llevamos el programa? Llevo ya tiempo trabajando con vosotros, y no sabría decirte el número exacto, pero me ha aproximado más de 300 pruebas. Más de 300, si viene aquí por la mañana, no me ha hecho la mañana. Desde que empezamos en septiembre, Manuel, y a todo el público que toca estar en la casa, cada vez que entramos al plató, a todos se nos hace una prueba de antígeno. ¡Pérate a lo que viene! Bueno, como bien ha dicho Bertín, este señor es el técnico encargado de hacernos los análisis, el PCR antígeno, cada vez que venimos aquí llevamos 300 pruebas hechas, y ha sido nuestro cómplice para hacer una cámara oculta, en la que le explicábamos a los personajes, los protagonistas en este caso, que había cambiado la mecánica y en lugar de ser, de vámonos por aquí, iba a ser un PCR anal, con todas las letras, anual sin un, anal, vamos, del tirón. Sí, sí, a los morancos. Señor, vea la cajita, por favor, aquí trae la primera cajita del pino. Testa anal, mira. Escucha, la primera yo... Señala, que se vea ahí la cámara bien lo de anal. ¿Quién fue la primera en entrar en este plató a las 9 de la mañana? Mi Vicky. Mi primera víctima. Que yo venía muy tranquilita, muy tranquilita, ¿vale? Vicky, vamos a ver lo que soy. Dice, ponte en pompa que voy. No me lo quiero perder, por favor. No, no te lo quieres perder, por favor. O sea, qué vergüenza, Dios mío. No sabes, no sé qué más. Buenos días, ¿qué tal? Venga, mi amor, vamos a parar para que cerres. Adri. Qué cachondeo. Aquí te dejo con tu... Con tu área. Hola, buenos días, Vicky, ¿qué tal? Mi persona favorita tiene la cara muy... Sí, darte, por favor. Y quítate la mascarilla. Quítate la mascarilla. No sé si te lo ha comentado producción, pero ha cambiado el tipo de pruebas. Ah, sí, no, dime. Vamos, las pruebas que se van a hacer ahora son un tipo de pruebas mucho más efectivas que las anteriores. Tienen una eficacia del 98% de viabilidad. Prácticamente se realiza de la misma manera que las otras. Vale, muy bien. Te voy a leer la manera de cómo se hace para que... No, no me la leas, hazla. ...para que tú lo sepas, mira. No, 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 no la leas, hazla. Mira, eh... Contigo estoy tranquila mientras que no me meto un martillo. No, hombre, mujer, muchas gracias. No me metas un martillo. Mira, eh, tenemos que colocar al paciente con las piernas rectas y el torso inclinado hacia adelante. Sí. De manera que presenten los glúteos en primer término. Introducimos suavemente la torta con la cavilana. La torta con la cavilana. ¿Qué pasa? ¿Ahora ahí? Sí. No, yo eso no me lo hago. Hacemos un movimiento rotativo suave y obtenemos... Yo eso no me lo hago. Es súper sencillo y es súper rápido, eh. No, no, lo siento. Yo no hago el programa y ya está. Pues habla con... Yo no hago el programa y ya está. Pero por favor, Vicky, por favor. ¿Qué pasa? Que yo no me voy a hacer la prueba por el culo. O sea... Pero ¿cómo? ¿El qué? No vengo aquí todos los días que me metan un palo por el culo. Me da igual que sea sencillo, que no me parezca. Pero en serio, pero un momento. O sea, no, no, me voy. Pero no, pero escúchame, pero que hemos dejado... Pero no, no, espérate, pero vamos a ver. Pero ni de fuera. Y la Manuela, ¿qué haces? Pero espérate, Gordi, vamos a ver. Espera un momentito para acá. Espera, Gordi, ven. Vamos a llamar a Pablo. Espera, ven, Gordi, ven. Voy a llamar a un taxi y me voy. Vale, pero espérate un momento, Gordi. No me tengo que meter dentro, Manuela. Que venga a hacerme una prueba de antígenos como me la he hecho hasta hoy. A mí no me van a tumbar una camilla y me van a meter un palo por el culo. Espera, ha pasado. Me caí mal. Giki, mira a Pablo. ¿Qué pasa? Llego a hacerme la prueba como he venido toda mi vida y ahora es por el culo. Ven, te m'ho ha dado la cola. Pero ¿qué te han hecho? ¿Esa es la prueba anal hoy? Desde hoy son esas. Por eso he puesto una camilla y a todo el mundo le tiene que meter el palo en el piro. ¿Y yo no vengo a un programa para que me meta un palo en el culo? Pero un palo. Entonces, habla tú con él, pero si lo contratáis vosotros. Ya, pero que ya, a mí, ¿qué es lo que ocurre? Mira, que a partir de ahora, el tipo de pruebas que se van a hacer para... Este es anal. Este es tipo. ¿Qué es anal? A partir de hoy. El programa que tiene. Pero ya se está haciendo. Pero sí, ya se empezó a realizar en China. Europa lo trajo para acá y en Galicia se llevan el tiempo realizando. Y ahora vamos a hacer nosotros en el show divertido. No, pero dice que en Galicia ya se está haciendo. Entonces Andalucía lo ha traído. Mira, si quieres te enseño cómo... No, no, que no me vas a enseñar nada, corazón. Que o me apelan tíeno o no entro en el programa. Pero es que... Una de dos, no hay más obligación. Y ahora ya, te voy a explicar cómo se realiza la prueba y tú ya decides, Pablo... Pero si te la hace todos los días. Pero ¿cómo que me la hace todos los días? Mira. Te hace todos los días la tíeno para la tíeno. O sea, yo llego, me siento toda la mañana, me mete el palito. Hola, como te tomo, pastilla te toma. ¿Cómo que ha cambiado el chiquillo que tiene ahí? ¿No la has leído? No, la he leído. ¡Lee la caja! Una fiera. ¡Anal, Bobby, anal! Por ahí. Venga, ponte tú. Se hace súper sencillo. ¿Qué es que me quieran tener aquí? Te va a pedir. Que yo no quiero tener aquí. Tienes que contar casi un poquito. Pero ¿qué me voy a hacer para así, la vida de mi vida? Si yo te introduzco, espero que la corunda, pues... Si tú me la introduzco, la corunda, la madre... Pues la zona, Ana, no va a oler nada. Mira, aquí viene. Es un magnífico actor, ¿eh? Si no es cuestión de nada... La corunda es así, que no es grande, no va a tratar ni dolor. Es que ni la comida, vas a sentir rica. Que tú vas a ir a hacer un programa. Ahora, desde todas las mañanas te van... Pero, chiquitita, no es... A ver, a ver, a Navi, como todos los días. Pero te comento, es que... Espérate, espérate, el problema es que los té los tengo ahí en casa. No me traigo otro tipo de té. Y te habrá tiempo ni a recoger. ¿Y quién? Ven. ¿Vamos a hacer ese test? Bueno, vamos a buscar alternativa, a ver si da tiempo que vaya a buscar otro. Pero yo no me voy a hacer ese test. Vale. O sea, no. Que no trabajaste gorda, ven. Ven para acá. Ven. Que ya tenemos el resultado. ¡Venga, tío! ¡Vamos! 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 Magnífico, ¿eh? ¡Vamos! Pero cállate, que es que yo, pues claro, a ver, vamos a ver. Pero me tiene asombrado, Adrián, y se ponía él así con el culo en pompa. No, no, todo, todo. Y diciendo, no, para ver cómo se hace. Sí, sí, y además no paraba de hablar. ¿Tú no te das cuenta que él no paraba de explicártelo? Sí, sí. Pero es que yo, claro, cuando tú entras aquí, ya hecha, desde el septiembre, entrando en el programa, haciéndote lo mismo, pues tú ya él se pone a hablar, yo estoy aquí con el móvil, tú me tienes mirándolo como... Te voy a hacer un test nuevo, venga, venga, yo confío en ti. Y cuando ya empiezo a escuchar por aquí, empiezo a asimilar, digo, yo me voy a ver todas las mañanas con el culo en pompa. No, no, porque yo me estaba viendo, no, no, porque ya no era ese día, ¿vale? Yo me estaba viendo todas las mañanas de mi vida con ese vestido de blanco, la camilla, el palo, pantraquí, digo, aquí no, no vuelvo, vamos. No vuelvo a trabajar en este... Vamos, es que, bueno, no. O sea, mira, y ese... Pues mira, se lo hemos hecho a César, César Cadabal. Vente, César, voy a meter primero a César, ¿vale? César, le tenemos que hacer la prueba de antígeno. Pasa. Adri, César, va acá, ¿vale? Hola, Adri, yo me pongo un varón, por eso. Hola, buenas, encantado. ¿Cómo estás, hijo? Muy bien, es un placer conocerte. Igualmente. Siéntate allí, por favor. Normalmente se han venido haciendo aquí las pruebas de los test de antígenos por la nariz. Pero ahora, por la nueva normativa europea que hay, se han cambiado los test. Es que lo hice fenomenal. Y es, te voy a contar lo que, cómo se pasaría. No, te lo voy a comentar para que tú estés tranquilo y sepas cómo se hace. Es un segundo. Mira, el paciente se debe, en este caso tú, te debe de colocar con las piernas rectas y el torso inclinado hacia delante, de manera que presenten los glúteos en primer término, introducimos suavemente la torunda por la cavidad anal, hacemos un movimiento resumido. Sí, el tipo de test que se está haciendo ahora, que es mucho más seguro. Por ahí no me entra a mí ni el pelo de una gamba. Pero, mira, no vas a notar nada. No voy a notar nada, ni tú vas a notar nada. Mira, yo me lo he hecho por detrás allá. Mira. Me lo hice por arriba y me lo hice por debajo. Eres. Que no me vayas a enrollarme, que no me voy a hacer nada, nada. Bueno, mira, te puedo hacer la explicación, ¿cómo sería? Que no me hagas la explicación de nada. Tú sabes, perdido, ¿eh? Mira, perdido, que te lo explico. Pero vamos, tú lo sabes ya hasta... No, hombre. ¿Cómo que no? Mira, por favor, déjame que te lo explique. Y por favor, ni por favor, que no me jodes tú a mí. Si eso, ni muerto. Si es súper sencillo y súper rápido. El que dice que les quiere, me sé, por el chazo. El que dice ya por ahí. ¿El qué? Por el rojado. A ver, pero ¿qué? Pero... Pero, vente, vente, vente. Pero pasa, tú sabes. ¿El qué? Yo se le he comentado a producción que a partir de ahora... No, no, que no te vas a emocionar. ¿Pero qué es eso? Sí, a partir de... Me quiere entender la cabilleja, yo digo, alto, no tú. No sé si a ti te lo ha comentado producción, pero la nueva normativa europea que... O sea, la normativa viente, dentro de la normativa viente, hace que las personas físicas que tienen el hojar de una manera... ¿El hojar? ...ecoactiva, tienen que entrar en el orificio dentro de la normativa viente. No, hombre, no. Espera, le voy a comentar. ¿Cómo se puede llamar al alcalde de... Escuchame este inglés, ¿cómo va a ser si yo no sabía esto? Espera un momento, César. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? De nada, de nada. Pero no, pero qué es lo que pasa. ¿Qué quiere usted, Ana? Voy a hablar con nada. ¿Qué quiere lo que me lo haga, no más? Es súper sencillo, mira si me acompaño. Tú lo que tienes es que inclinarte un poquito así, agarrarte las manos y poner el culito... Pero... Pero perdió la cabeza. No, pero que no. Pero que no. No te vayas a quitar nada. Mira, a Sevilla se la he realizado esta mañana, la prueba. Ya salió súper encantada y pasaba. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Él no quiere hacerse el que Ana. Ay, por favor. No tiene una de las cosas. Yo no entiendo, pero escuchame eso. Ya, que tú de tontería ya. Hombre, yo... Para eso tú eso, que pierde todo lo que ha venido. Esta mañana, amigo, yo esta mañana. Y no he perdido nada. Escúchame, este es normal que me lo hagan, que es de los mohinos, es de sí. Escúchame, tú eres libre de hacer lo que tú quieras, pero que no duele eso, eh. Adrián, Adrián. ¿Esto es? Sí, esta es la turunda. Obviamente, tú, dándote la voy a introducir. Esto es... ¿Vana de este, hombre? Sí, sí, por favor. Me voy yo, vamos. César, voy. Pero espérate. Señores, ni me espero ni nada. Buenos días y que estén con ustedes una feliz Navidad, que me gusta hacer las cosas contigo. Sí, es normal que tú no te lo quieras hacer, pero que eso... Escúchame. Yo, entonces, no me voy a costear. Un momento, que ya tenemos el... ¡El resultado está inojado! ¡No, no, 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 no! Puedes llamar al pobre, que te lo vende también. Te lo vende muy bien. Si hay algo... Tiene la gana uno de hacérselo. Pero hombre, por lo menos con el que tiene que cabrearse precisamente es con él. Claro, pero es el que tiene enfrente y el que te está diciendo que te quiere meter palo. No, perdona. ¿Con quién me voy a enfadar? No, 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 te está diciendo la turunda. La turunda, pero vamos, directamente. Igual al... No sabemos lo que es la turunda. Y me salió así con un palo y sé esto. Y tenía un pico sin la entrada. Digo, ay, ay, ay. Tú te pones muy serio. No, no, es que lo hace divinamente, parece actor. No, lo hace muy bien, pero te pone muy serio. Y además que una, no entiendan, o sea, no entran que pueda ser una broma. No lo es. Pero allí te lo explicaron cómo hacerlo, cómo fuimos. Claro, claro. Todo esto estaba ensayado. Lo que pasa es que no sabes a ciencia cierta cómo va a reaccionar cada persona. Pero más o menos, conociéndolo un poco, pues ya llevo tiempo trabajando con vosotros, sabía más o menos por dónde podíais tirar. Y yo sabía que Vicky iba a salir corriendo. En el momento que escuchase o le dices anal, iba a salir corriendo. ¿De mí qué pensaba? ¿De qué? Era con el que más miedo tenía a la hora de hacer la cámara oculta, porque eres Bertín y siempre te veo un tío serio. Es verdad que ya te conozco, tenemos un poco de confianza, pero no sabía por dónde me iba a tirar. Entonces mi reacción era, Bertín me va a soltar una, que me va a pegar un corte, que me voy a quedar en blanco y no sabía ni por dónde voy a salir. Pero Adrián, escucha, yo cuando salí me dieron el ramo de flores, yo lo único que tenía en mi cabeza era cuando llegue Bertín, ¿vale? O sea, lo único que yo tenía era cuando este hombre entré por la puerta y yo le decía, por favor, os pago lo que sea para que me dejéis verle. Yo estoy deseando ya de ver las reacciones de Bertín a cuando le comunica a este hombre. No, ya veréis, nada, nada. Un test anal, con la de Reoneal. ¡Hola, mi amor! ¡Qué pronto, no! ¡Qué pronto! ¡Qué pronto! ¡Habéis, mío! ¡Habéis, mi amor, Bertín! Vale. ¡Hasta, mi amor! ¡Hola, Bertín! ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? ¿Qué tal? Muy bien. Siéntate y bájate la mascarilla, porfa. Mira, no sé si te apunta a producción que en los test se han cambiado. ¿Cómo son? Mira, te voy a explicar que son menos molestos que el de la nariz. Por ahí creo que vamos un poquito bien. Mira, si me acompañas, porfa, te voy a comentar cómo se hace. Tú te vas a tener que poner así en posición un poquito, con el culito en pompa. Y te vas a bajar un poquito los pantalones y te voy a introducir la torunda por la cabidana, porque son los teanales. Eh, roto. No te rías porque es verdad. Eh, roto tres o cuatro veces la torunda, lo saco y se analiza. Me recojo los ojos. Pero es mucho menos molesto que por la nariz y presenta una mayor fiabilidad, de verdad. No, pero no, 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 no. Mira, te sientas de nada. ¿El qué? ¿Qué pasa? Vale, vale. ¿Qué pasa? Pero me han cambiado los tees de aquí, hay que hacer nada por el culo, no jodas. ¿Qué dices? ¿Qué dices, pero vente para acá, ven. ¿Que me hago los nuestros? Sí, sí. Pero que, Gordi, pero por este momento, vamos a hablar, perdón, la ley, vamos a hablar con Pablo. ¿El qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué han cambiado los tees si me quieres hacer el del culo? Digo, ¿qué dices? ¿Qué? ¿Qué está hablando? No, 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 no. Espera, espera, espera. Pero el Podem me lo explica muy apurado, dice que es la nueva normativa, pero digo, y a los demás le ha hecho también lo mismo. ¿Cómo es? Yo no sé nada de esto. No ha comentado nada producción. Pero, Bertín, ya no te veo. Es que a partir de ahora, por la nueva normativa europea, los test que se tienen que realizar para lo que viene siendo tema de programa de televisión, eventos, espectáculos, lo que va a aparecer el público, hacen los test anales, que son, como ven, mira, es lo que le está explicando, es súper sencillo la manera... Claro, no, sencillo es, por favor. Pero yo tengo test en mi casa, como la del cinema, ¿torunda? Sí, mira, se introduce esta torunda. Lo que te interesa poner es así, si teamos un poquito con el culito en pompa, con el pantalón un poquito bajado, entonces yo introduzco la torunda por la cavidad, dos, tres o cuatro veces, se empapa la torunda de la muestra, lo extraigo y la prevención es una cosa. A mí, a mí, en el culo no me cabe... No, es que yo estoy con Pablo, mira esto, yo estoy ya fuera de aquí. Y ahora, mi hermano ahora dice que se lo ha hecho, y el Sevilla también. Digo, yo me voy a hacer, te lo juro, a mí me voy a hacer de la nariz. Están los dos perdidos, ya, además. Yo tampoco lo voy a hacer. No, tú sabes lo que yo he dicho, digo, que no me lo voy a dar para nada, me lo voy a hacer anual. Y yo, Pablo, que yo me voy a... Que me perdone, pero que yo me guste. Pero... Pero no me guste. 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 Y yo me... Gordo, gordo, por el momento, que ya tengo el resultado. ¿Eh? A Adrián se le notaba más miedo que con el resto, ¿eh? A Adrián se le no le salían ni las palabras. No, respeto, respeto. No, pero lo decía fenomenal. Es que te lo explicaba tan bien que digo, coño, habrá que ponerse en pompa aquí. Porque es que lo explicaba divinamente. No, fue gracioso. Estaba muy bien. ¿Tú te has visto cómo tú te has quedado en la camilla? Me he quedado alicatado. ¿Te has dado cuenta? Te he quedado alicatado. Me he quedado alicatado.